qué tal amigos de pregoneros 4t noticias es un placer estar aquí de nuevo con ustedes en este su canal antes de empezar queremos invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros vídeos ahora sí vamos a empezar con esta información donde pues ahora sí que Héctor el Pelón Gomis ya dio la versión de los hechos de su parte obviamente donde en una entrevista con Joaquín López Dóriga el famoso teacher chayotero que bien conocemos dice que aunque admitió que su conducta no fue la mejor y no fue de aplaudirse Pelón Gomis rechazó las acusaciones del youtuber Vicente Serrano quien acusó al actor de haberlo golpeado hay vídeos de seguridad y eso van a coincidir con lo que pasó fue lo que dijo Héctor Suárez Gomis a Joaquín López Dóriga quien dio una clase de historia además de la relación que ha tenido con Vicente Serrano que por lo que él cuenta ha sido una relación un poco conflictiva pero vamos a escucharlo para que vean bien cuál es la versión de los hechos de lo sucedido el día de ayer con Vicente Serrano cuando le rompió los lentes como dice Vicente Serrano le reventó los lentes en la cara entonces como yo soy un continuo crítico de la 4T cierto día le gustó pegarme y me pegó en su programa respondí en Twitter nos hicimos de palabras empezó a hostigarme empezó a acosarme empezó a provocarme empezó incluso a increparme así de pues no tienes huevos si eres un machito Twitter ahí lo dejé ha seguido y ha continuado y ha continuado bueno con esta con todo este antecedente te platico qué ocurrió ayer ayer estoy comiendo mi silla daba la entrada del restaurante donde está el bar y la entrada entonces vi que llegó me vio e inmediatamente se dio la media vuelta y se fue yo no sé qué hizo en ese momento en el que se fue las cámaras de seguridad lo dirán no sé si hablo por teléfono no sé si fue a ver en el salón contigo si había una mesa libre el caso es que cuando regresa regresa no me doy cuenta que regresa y regresa directamente a pararse enfrente de mí o sea a invadir mi espacio y de una manera socarrona cínica y burlona a saludarme con este antecedente que te acabo de contar eso es una provocación lo mandé al demonio literalmente a la mierda este no lo saludé y se fue y se sentó en la mesa de al lado y nos empezamos a hacer de palabras continuamos a él a mí y yo a él y en una de esas me levanté lo fui a encarar este nos seguimos diciendo cosas me dijo que tuviera cuidado porque él tenía guaruras allá afuera y eso me dio mucho coraje y con las yemas de mis dedos este di un garnuchazo hacia atrás de sus lentes los cuales se cayeron y se rompieron eso los traía puestos los traía así como los traigo yo los calé para acá y se pierde él dice que yo le estrellé los lentes en la cara no sé si recuerdas la rueda de prensa de el canelo álvarez y que le plant cuando se hacen de palabras se golpean y que le planta hay puestos lentes de sol y él golpea sus lentes de sol con el hombro del canelo y se le abre una herida abajo en el pómulo derecho muy fuerte o sea él no tiene una sola marca en su en su cara eso él está exagerando y está mintiendo para que entonces coincida su declaración de que hubo una agresión física yo lo único que hice fue jalarle los lentes rápido así y ya hay vídeos de seguridad y eso va a coincidir con lo que yo estoy diciendo yo no estoy aplaudiendo lo que hice yo no estoy diciendo que estuvo bien haberme levantado y haberlo encarado y haberle quitado los lentes por supuesto que no yo estoy respondiendo a una serie de ataques que vienen desde hace muchísimo tiempo y además esta persona en el momento que me dice que tiene seguridad allá afuera él estaba tranquilo y estaba provocando no porque sabía que lo iban a cuidar y que lo iban a defender él era lo que buscaba pero además no solamente buscaba eso él buscaba denunciarme escudándose en el soy periodista hicieron un ataque a un periodista te pregunto a ti hijo que tienes toda la vida ejerciendo esta maravillosa profesión a ti te puso seguridad el gobierno nunca o sea no la cual no tiene seguridad porque a él le tiene la vida a él no de la cuarta ten y de nadie bueno este me fui a regresar a la mesa luego me graba el vídeo ese que estuvo circulando por las redes sociales en el que yo no me veo enojado ni alterado ni siquiera me veo violento estoy burlándome de él y diciéndole periodista domesticado termina de hacer ese vídeo se levanta sale del lugar y antes de salirse vuelve a hacer vuelve a pararse en 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 este en mi lugar pegadito a mí y otra vez burlonamente me dice que qué bueno que se murió mi papá porque yo sin él soy nada me la tragué y no respondí salió de este lugar y entonces empezó a hacer todo este escándalo de empezar a escribirle y a robar a la fiscalía al gobierno etcétera etcétera entonces llamó a la policía después hizo todo un drama y se activó al suelo y dijo que se le bajó la presión todo un show gigante para hacer el tamaño de la víctima mucho más grande la policía entró a preguntarme les dije lo que había pasado muy amables ellos este después de un superior también entrar a hablar conmigo llegó otro superior a hablar conmigo y entonces me dijeron sabe que como lo está denunciando y está diciendo que una agresión lo de los lentes es pues si es daño a la propiedad privada si no nos lo llevamos estamos incumpliendo con nuestra obligación de buena manera y sin ningún problema me subió a la patrulla con ellos les dije ustedes hagan lo que tengan que hacer llegamos a la delegación él hizo su declaración yo me reservé el derecho de declarar para entregarlo por escrito él dice que yo le estrellé los lentes en la cara y entonces cuando le dijeron pase usted al doctor que entonces lo revise no quiso porque evidentemente no tiene una sola marca si tú golpeas aunque sea fuerte debería de tener una raya aquí en medio de la nariz que debería de tener cortado debería tener morado no tiene absolutamente nada porque yo no lo toqué en el vídeo si es que la fiscalía lo pide al restaurante y además y deja que los medios lo vean te va a confirmar lo que yo estoy diciendo o sea nunca lo toqué mis manos nunca tocaron su cuerpo yo nunca lo golpeé nos mentamos la madre entre los dos nos hicimos de palabras y nos insultamos entre los dos pero pues hay que aclarar esto o sea él socarronamente y además con este o sea como si fuera un mi rey o sea si esta actitud se la ves a un mi rey con guaruras la reprobarías ah pues es lo mismo a un pseudo periodista a un periodista domesticado una persona cobarde que se escuda en en el traje de periodista diciendo que yo golpeé a un periodista momento yo no estaba ahí en calidad de actores yo estaba ahí en calidad de una persona con mi corriente comiendo igual él llegó con un comensal y como todos los comensales que estaban ahí yo no yo no entré a su estudio yo no entré a su programa de televisión de youtube yo no lo ataque cuando tenía un micrófono en la mano ni cuando estaba ejerciendo su profesión en una persona común y corriente pero claro como es un cobarde él se quiere escudar en eso exactamente en eso y además mientras estábamos en la delegación su abogado te mandé a tu whatsapp una captura de pantalla que el abogado también amenaza y se burla de mí este o sea estas amenazas han estado permanentes por parte de él ahora por parte de su abogado y yo lo único que hice fue romper lentes de verdad yo les decía ayer en la delegación en serio todo este drama por unos lentes rotos o sea la gente viola a las mujeres desaparecidas las mujeres el crimen más de 100 mil muertos en lo que va de esta administración y lo que importan son los lentes después la comisión nacional de derechos humanos lanza un comunicado diciendo que no le gusta lo que pasó y que apoya totalmente a vicente serrano oye ojalá apoyar así a las familias o a los periodistas a tus compañeros que han sido matados por ejercer su profesión con dignidad pues este es el twitter de la comisión nacional de derechos humanos en méxico el cual señala que condenamos la agresión física en agravio del periodista vicente serrano atribuida al actor héctor suárez gomis motivada por el disentimiento de opiniones de manera inmediata solicitamos al mecanismo de la secretaría de gobernación el fortalecimiento de su esquema de protección y por eso es que señala esto héctor suárez en la entrevista porque pues dice él también señores de la comisión si les ponemos lentes a todos los periodistas que han sido asesinados van a condenar los hechos antes de condenar una agresión física habría que ver las evidencias y no ser parciales nos van a hacer pensar que trabajan para la 4t obviamente esto no tiene ni sentido comentarlo simplemente da su posicionamiento ante este hecho la comisión de derechos humanos lo que sí pues yo creo que hasta cierto punto esto ya se hizo demasiado más grande de lo que realmente es aunque él haya sido provocado no amerita que también reaccione de esta manera agresiva hacia un periodista sea que te caiga bien o te caiga mal justamente lo que el presidente andrés manuel ha dicho y que ha sido digamos una crítica buena hacia la oposición es que les ha aplaudido que no han sido agresivos no ha pasado de palabras todo el desacuerdo que se tiene él viene a romper este esquema y pues al final de cuentas dice que las cámaras del restaurante son lo que van a desmentir los dichos y las acusaciones de vicente serrano lo que sí en su momento se le puede dar un poco de razón al pelón gomis es que esto debería de ser efectivamente quizás para todos no hablando de de todo la inseguridad los feminicidios que han pasado en los últimos meses pero no hay que atribuírselo esto a la cuarta transformación y al presidente porque esto esta parte de la inseguridad es algo que viene heredado y que se está contrarrestando con todos los programas sociales que está implementando el movimiento de la cuarta transformación como es el programa de jóvenes construyendo el futuro así como el de las becas para todos realmente se está combatiendo de manera pacífica toda esta inseguridad no quizás no vaya a dar los resultados que ellos quieren inmediatos pero estoy seguro y yo confío en que esa estrategia que ha tomado el presidente es la correcta ya probamos que una manera incorrecta de atacar la inseguridad de atacar todo lo que es el crimen organizado todo toda la inseguridad que surge en el país ya lo vimos cómo fue que el felipe calderón lo llevó a cabo y resultó peor por eso es que tenemos ahorita todo este esquema de inseguridad que está obviamente en todo el país y que la manera en que lo están tratando de erradicar es a través de hacer partícipe a los jóvenes antes de que puedan entrar a estos grupos y pandillas es más fácil que se les dé una opción un camino a elegir de bien donde en un futuro puedan ser ciudadanos productivos de esto se trata el abrazos no balazos que pregona el presidente andrés manuel y creo que es el camino correcto es un camino que todavía falta mucho pero hay que verlo así es a largo plazo y va a dar resultados quizás para el próximo sexenio empezarán a verse resultados pero de que va por buen camino consideramos esto estas agresiones no deben de suceder y todos los de la oposición se les invita a que no pase de esto ya que esto se haya hecho algo más grande de lo que realmente fue bueno eso ya tanto vicente serrano como el pelón gomis lo saben y es lo que tratarán de llegar ahora sí que a un acuerdo para arreglar sus problemas pero al fin de cuentas lo que aquí rechazamos es la agresión los ataques y esperemos que esto no se vuelva a repetir y que en un momento dado quizás se puedan dar la mano aunque no se caigan del todo bien así que pregoneros hasta aquí la nota que tenemos para ustedes el día de hoy espero que haya sido de su agrado los invitamos a compartir el vídeo con sus amigos para hacer crecer esta comunidad por mi parte es todo nos vemos en una próxima transmisión es cuanto